Así es, estamos en el Centro de Salud, buenos días, les vamos a contar que acá alrededor de las 4 de la mañana ingresó una mujer con heridas que tienen que ver con según denuncia su familia, familia Navarro, apuñaladas, apuñaladas que sufrió por parte de su marido en un hecho que nos va a detallar ahora una de sus hermanas que está acá esperando que reciba el 100% del tratamiento y en lo posible pueda volver a su casa domicilio que quedó, según también denuncian ellos, totalmente quemado y arruinado por esta persona que es el denunciado como la persona que apuñaló a su hermana, es así, iba a decir buenos días pero es difícil decirle un día como hoy. Así es, buen día. ¿Qué pasó? Bueno, trajimos a mi hermana que fue apuñalada por su marido, que es consumidor, consume pasta base y no sé qué otra sustancia más, apuñalaba a mi hermano, tiene como 5 apuñaladas delante de sus 4 hijos, 5 en realidad porque ella estaba con la bebé en los brazos de 3 años mientras él apuñalaba. Estando presente sus hijos de 13 años, 11, 8, 5 y con la nenita de 3 años en los brazos. Él así apuñalaba a mi hermana por varias partes mientras sus hijos le pedían que ya no le siga haciendo daño a su mamá, que no le siga pegando. Y entre gritos, así se despertó su abuela, porque ellos viven en el fondo de la casa de su abuela, que también gracias a ellos pudieron acceder a ayudarla. Pero bueno, mientras tanto mi hermana sufrió, tenía 5 apuñaladas. Y esto, a ver, ¿cómo se...? No hay explicación, pero ¿qué hay detrás de esto? Y todo por celos, digamos, que él decía que mi hermana lo engañaba en cosas que nada que ver, porque son cosas que él tenía imaginación de su cabeza. Le prohibió que ninguna de sus hermanas podíamos ir a su casa, ni tampoco los hermanos de él, porque decía que todos le llevábamos mensajes. A su hijo mayor tampoco lo dejaba usar el teléfono, porque decía que él le llevaba mensajes del amante. Y bueno, mi hermana también ya viene sufriendo esto hace unos meses atrás. La verdad que a nosotros nos ha sorprendido mucho su actitud, porque él siempre ha sido un buen padre, un buen compañero, en todo con ella. Vivían bien, tranquilos, felices, como se dice. Pero a partir de que él empezó a consumir, bueno, lo llevó a todo esto, que también en ocasiones le vendía cosas, y endeudado en muchas ocasiones, pidiendo plata para lo que él consumía. ¿Dónde sucedió esto? Y mi hermana vive en Los Pocitos, barrio 17 de marzo. Bueno, ahí ha sido lo sucedido en su casa. ¿Cómo está ella ahora? Ahora ella está mejor. Gracias a Dios le hicieron estudios, no fue nada grave. Quise en unas horas la manden a la casa, pero bueno. ¿Ustedes piden justicia? Sí, pedimos de que, tan solo por lo que le ha pasado a mi hermana, que no lo dejen, no puede salir una persona que ha hecho esto porque él la quería matar. Él ya le venía diciendo a ella que le iba a matar, porque nosotros le decíamos que pida auxilio, que pida ayuda, que nosotros le vamos a ayudar, que se vaya a la casa de alguna de nuestros hermanos, de mi papá. Y ella no quería porque él ha dicho que le iba a matar o le iba a matar a alguno de nosotros, de los hermanos de ella. Usted me contó recién que intentó llamar a la línea de atención a violencia de género del 144. Sí, hace una semana me comuniqué a violencia de género al número 144, pidiendo si podían hacer algo, porque mi hermana no podía salir a poner una denuncia porque él no la dejaba salir por sus celos, que la celaba con el vecino, a todos lados. Salía con ella, si ella salía a comprar a la esquina, salía con él por los celos. Entonces mi hermana no tenía oportunidad, le comentaba yo a la de 144, para hacer la denuncia y ella me decía que ellos no pueden hacer nada si ella no iba a denunciar. Pero le digo yo, ¿cómo va a hacer una denuncia si él no la deja salir sola en ningún momento? No hay momento que ella haga la denuncia. Yo estoy llamando, justamente este es un pedido de ayuda, pidiéndoles a ustedes que hagan algo porque él la va a llegar a matar, la va a llegar a matar de la manera que él ya está perdido con su droga, la iba a matar. Y bueno, y esto es lo que ha sucedido en cuando yo pedía, pedía ayuda, ayuda en varias ocasiones, también ya hice llamado de atención al CAPS, a donde va una nenita que iba como un tipo jardincito, y bueno, pero muchos no podían hacer porque todos decían que tiene que poner ella la denuncia. Hoy está detenido. Ahora está detenido. ¿Qué le pidieron a las autoridades? Le pedimos a las autoridades, también a estos que ayudan de violencia y a la policía que haga justicia y que espero que no lo dejen salir porque esto ha sido un intento de suicidio y yo creo que una persona así, con lo que hizo, no puede quedar libre que hagan algo. Y hay tantas mujeres que no quieren poner denuncia porque los maridos lo amenacen, que le van a matar a los hijos, que esto, que lo otro. Entonces de tanto miedo la inmoviliza. Yo también he pasado por muchas ocasiones de violencia y gracias a Dios he sacado coraje, denuncié, me dieron la orden de restricción y muchas cosas. He podido salir adelante y yo a ella le decía, y como también le puedo decir a muchas mujeres que tienen que sacar coraje, de perder ese miedo, sacar fuerza y poner una denuncia, pedir ayuda, así sea un hermano, un primo, lo que fuese, para que no pase, porque así nos terminan matando. Muchas gracias por el testimonio. No, de nada, muchas gracias a ustedes y pido que la justicia haga algo y a este señor, yo creo que no tienen que dejarlo salir. Ustedes nos enviaron algunas fotos por último, así quedó el domicilio. Sí, así quedó el domicilio, que él le ha sacado las cosas y le ha prendido fuego, la verdad que no sé si le habrá quedado algo a mi hermana de su mueble, que siempre compró con tantos sacrificios para sus hijos. Y bueno, nada, no sé qué más decir, solo espero que, gracias, agradecerle a Dios que mi hermana está viva y bueno, y nosotros poder contar eso, que la tenemos viva mi hermana. Miguel, muchas gracias. Hasta ahí entonces el testimonio de Silvana Navarro, detallando y denunciando lo que sucedió con su hermana durante los primeros minutos del día de hoy, de esta madrugada, en donde entonces, en Los Positos, en el barrio 17 de marzo, se produjo un ataque, denuncia de la familia Navarro, del esposo de justamente esta mujer de 33 años, que, según denuncian, venía sufriendo violencia de género y que había intentado, a través de su familia, tener asistencia, no lo había podido lograr y hoy sucede este ataque, por suerte, está fuera de peligro, al menos hasta donde sabemos, y ahora lo que piden las autoridades es que esta persona quede detenida, ¿no? Bueno, Matías, gracias.